Más adelante en Punto Penal vamos a tener la presencia de Joaquín Piquerés, la presencia del Colo Romero para charlar, pero ahora recibimos al Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bausa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, buen día a todos. Y bueno, contento y gracias por la invitación en esta vuelta de Punto Penal. Y aparte, me imagino la ansiedad de todo lo que tenemos en el deporte y ustedes como periodistas de volver al canal, a hacer el programa. Se extrañaba el domingo de mañana a Punto Penal. Bueno, están todos para preguntar. El otro día yo estaba en la AUF y me decías tú y Ferrari, ¿por qué vinieron tantos periodistas? No va a pasar nada. Me abrí a la reja Alonso y también me decían al mismo, miren que hoy no va a pasar nada, muchachos, depende del Ministerio. Los futboleros que consideramos el ámbito futbolístico, este es un programa de deporte, ¿no? Como necesario en cuanto a su reactivación económica. Hay muchas familias que están detrás y pensamos que sería bueno tener una certeza de fecha. La guardábamos, no se dio. ¿Cuál es el motivo esencial por el cual no se dio? ¿El temor a un rebrote? ¿Es que tiene el Ministerio de Salud Pública la última palabra? ¿Es que ustedes quieren ser cautos? ¿No quieren ir para adelante y después ir para atrás? A ver, primero, volver a la AUF, para mí, después de seis años, fue un momento importante y tal vez cargado de muchos recuerdos. A mí me dio cuenta de las palabras tan oscuras. Sí, bueno, lo que pasa es que la realidad económica, no solamente de la asociación, sino de todo lo que son las empresas, todo este tiempo estuvo cerrado y sabemos que a partir de ahora se va a librar, como vuelve a punto penal, también el personal de la asociación va a poder volver a trabajar y eso es una muy buena noticia. Y por otro lado, yo creo que desde el principio, desde que el Presidente de la República, aquel 13 de marzo, que no lo vamos a olvidar nunca más, se tomó una decisión en la cual era exhortar a la gente que se quede en sus casas, exhortar a no las actividades, bueno, suspender, sí, todo lo que era actividades públicas, pero también al cierre de los gimnasios, de los clubes, de la práctica del deporte. Creo que a partir de ahí, por suerte, la ciudadanía acató y la respuesta fue muy buena y hoy por hoy, como yo siempre digo, somos ese puntito verde en toda América del Sur donde pueden venir viajes desde Europa y eso fue gracias a la aceptación de la gente que por medio de exhortaciones y de pedidos y darse cuenta que, bueno, qué era la solución, qué era la salida, como también el exhortar el uso de tapabocas, el distanciamiento, eso dio un resultado. Y creo que siempre la idea fue hacer pasos cortos y seguros y también a nivel del deporte. Y cuando desde la Secretaría nosotros clasificamos todos los deportes de bajo contagio, medio contagio y alto contagio, donde lo de bajo contagio eran todos los deportes que se hacen al aire libre, por supuesto sin el contacto físico, se empezó a liberar, que fue muy importante, porque bueno, siempre nosotros hablamos de la importancia del deporte como salud, desde los niños, desde los jóvenes y los adultos mayores, y por eso nunca lo dejamos afuera. Nosotros heredamos una situación en la cual el 65% de los uruguayos tienen obesidad y sobrepeso, en los jóvenes un 40%, y sabíamos que esta pandemia, que de alguna manera estábamos pidiendo a la gente que no hiciera deporte al comienzo de esta temporada, iba a complicar. Y toda esa ansiedad que tenían las 64 federaciones que teníamos, por supuesto que el fútbol, que es el deporte más importante de este país, también iba a pasar. Por suerte, al comienzo, desde que nosotros recibimos el protocolo de la Asociación Valle del Fútbol, en la Secretaría, fuimos cumpliendo todos los pasos. Hay un mito que lo demoró, que se demoró el fútbol en presentar el protocolo. A ver, yo entiendo que el fútbol se tomó recaudos que no tomaron otras federaciones. ¿Por qué? Porque es un deporte profesional. Fue la única federación que le pidió un test a todo el plantel. Las otras federaciones volvieron sin tomar el test. Fue una resolución de la AUF, y creo que fue una resolución acertada, con una responsabilidad empresarial de los dirigentes y también de los médicos. Y eso llevó un tiempo que, por suerte, dio negativo. Lo que sí la Secretaría pensó que no era necesitario tanta cantidad de test después de ir pasando de etapa en etapa. Y por eso, ahora comenzamos la etapa 2, como decía el presidente Alonso, en la cual se adelanta una semana donde ya hay más contacto entre los jugadores, donde ya puede haber definiciones, entrenamiento más de golero, algunas jugadas pensadas para prepararse para la competencia que va a ser a partir del 13 de julio. Y ahí abrimos la competencia de las otras federaciones que son al aire libre. No todas, lamentablemente hay algunos deportes que son de alto contagio, aunque son al aire libre, ejemplo rugby, pero también presentó un protocolo muy bueno que también ya está en la etapa de activación y ojalá que pronto también pueda volver a entrenar y a volver a su campeonato. El doctor Bausano no me respondió por qué no fijaron la fecha, pero como entrenador voy a distribuir el juego. Y voy a ordenar como si fueran pelotas quietas. Primer remate libre de Charquero, segundo de Corch, tercero de más. Y después volvemos. Recién charlábamos fuera del aire, yo la verdad que me sorprendía y te lo preguntaba, si el tema de la fecha, marcar la fecha de vuelta del fútbol, era una decisión 100% del Ministerio de Salud Pública a tal punto que te pasaba por arriba. Me decías, no, no, participamos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene que volver el primero? A ver, mi opinión es que, y la respuesta estaba dada con Roberto en la fecha, es que acá todo lo que se hizo es en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y escuchando bien, con las orejas bien grandes, todas las recomendaciones de la Comisión de los Científicos, que para nosotros fue primordial y creo que fue el sello del éxito de esta salida que estamos teniendo los uruguayos, en la cual todavía no se ganó la pandemia, por lo tanto no se levantó la emergencia sanitaria, pero hay una realidad. El primero de julio la ansiedad estaba de definir el comienzo del campeonato, nosotros hablamos de que la fecha límite iba a ser el 15 de agosto, pero todos estamos trabajando para que vuelva antes. Yo creo que hubo de alguna manera en esta reunión adelantar una fase, dejar de alguna manera que el 13 comiencen los partidos amistosos y si todo de alguna manera se sigue dando, esperemos que podamos comenzar el fin de semana, primero de agosto. ¿Pero qué puede cambiar de acá hasta que empiecen a jugar los amistosos? Lo que puede pasar es, veníamos todos los días escuchando el informativo y teníamos cero casos, un caso, por suerte 27 fallecidos, 28 fallecidos, pero estalló un foco muy alto en 33, donde escuchando a los infectólogos que semanalmente tenemos contacto con ellos, acá tenemos un virus mucho más agresivo que el que pasó en Rivera y por eso la tasa de contagio fue mayor que el de Rivera. 33 es un departamento que no está tan lejos, Uruguay tiene sus ventajas que tenemos mayor distanciamiento, pero las trayectos son cortos. Y yo te voy a dar otro ejemplo del por qué no confirmemos el primero de 2 de agosto. Todos sabemos que jugadores uruguayos que fueron a Ecuador, que salieron este viernes, si no me equivoco, llegaron a jugar al universitario, se hizo un test a Lima y dio positivo. A partir de ahí, enseguida se comunicaron con nosotros, nosotros con la Mutual, le pasamos los contactos telefónicos de los jugadores y había que ver si ese contagio se produjo en Lima cuando llegaron o fue anterior, si entrenaron en algún club, porque sabés que los jugadores en general que tienen pasado en algún club, piden para entrenar y a ver qué había pasado las últimas 48 horas. Entonces, todas esas cosas te van marcando que no es tan fácil que... ¿Se hicieron hisopados a esos jugadores ya? Sí, lo hicieron allá en Lima. A los de allá está claro cómo fue la situación. Lo que más sorprendente fue que Urruti, cuando llegó, le hicieron hisopados y le dio positivo. Pero digo, con los que estuvo acá Urruti... No, no, por suerte no entrenó con ningún equipo, con ningún plantel. Esa fue la información que tenemos. Por eso te digo, la respuesta de comenzar el primero del 2 de agosto, tenemos que seguir en contacto. El 15 va a haber una fecha definitiva para definir el comienzo del campeonato y también los vestuarios, que sabemos que son fundamentales, porque a partir de que empiecen los entrenamientos y los partidos amistosos, va a haber viajes en ómnibus, que es lo mismo que estar en un vestuario. Y ahí se abre otra puerta. Y no hay que olvidarse que, desde que el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría, y principalmente el Ministerio, ha habilitado otras actividades fundamentales, fundamentales, desde... Ya nos olvidamos cuando se habilitó el hipódromo, cuando se habilitó la construcción, que se tomaron 15 días para evaluar los resultados. Ahora estamos, por suerte, somos el primer país con presencia y la vuelta a las escuelas y los liceos. Algo tan importante como la educación en este país. Hay que evaluarlo, tenemos que evaluar esta etapa del deporte para ver cómo seguimos. Y después nos falta todavía el deporte de contacto bajo techo, en un gimnasio. Así que hay que ir teniendo paciencia, pasos cortos, seguros y estar evaluando cada paso que hacemos. Sebastián, justamente iba a algo más macro en el deporte y no tanto por el lado del fútbol. A nivel país, hay algunas actividades directamente vinculadas a los servicios que saben que van a tener que esperar en la última fila de la cola. Caso, por ejemplo, operadora de agente de viaje que seguramente le va a costar reactivarse. En cuanto al deporte en general, uno tiene la percepción que los deportes de contacto con el balón, los artesanales con la mano, balón-mano, vole, básquetbol, van a ser los últimos. ¿Podemos manejar alguna fecha? Yo sé que el metro, por ejemplo, en el básquetbol tiene una idea de iniciar el 10 de agosto su temporada, el torneo de ascenso. ¿Manejan fechas dentro de la secretaría? Nosotros no manejamos fechas y en los deportes de contacto que vos das, hay alumnos en el área libre que es fundamental la diferencia y lo que son bajo techo. Los deportes en el área libre, que todavía nos quedaba el tema del rugby, después, los que son de contacto, hay diferencia. Una cosa es voleibol, otra cosa es un básquetbol, y otra cosa son las artes marciales o el boxeo. Que también el pedido, los protocolos están y la presión está. Y no nos olvidemos los atletas que están dentro del circuito olímpico, que en este octubre del 2020 se van a estar definiendo si realmente se van a dar los Juegos Olímpicos en el 21. Yo les contaba un poquito de afuera que hoy hay elecciones en Japón donde muchos gobernadores están diciendo hay que suspender los Juegos Olímpicos. Se han gastado más de mil millones de dólares por la suspensión de los Juegos Olímpicos y en el día de ayer en Japón, que era una isla que estaba muy bien, se dieron 400 casos de contagio, no sé cuántos fallecidos y de alguna manera se prendió la alarma. Por eso, la ansiedad la tenemos que controlar y si se llega a suspender los Juegos Olímpicos, te imaginas la frustración que va a haber para muchos atletas en el mundo entero. Y nosotros hemos habilitado protocolos desde la pista de atletismo, está buscando opciones de piscina para los atletas que necesitan clasificar porque menos del 50% de los atletas han clasificado en los Juegos Olímpicos y hay muchos que tienen ilusión de entrenar desde un judo, desde karate, desde el ciclismo. Entonces, 64 federaciones con disciplinas totalmente diferentes. Y quiero darte un ejemplo más. Cuando me dan de Humboldt, ¿cuándo habilitan el Humboldt? Pero no te olvides que dentro del Humboldt tenés el Beach Humboldt, que puede ser al aire libre, o el Humboldt-Sala. Entonces, no es habilitamos el Humboldt. Hay que ir estudiando cada federación, cada situación para ver cómo lo vamos habilitando. Entonces, con respecto al básquetbol, es un deporte de contacto. Por supuesto, que cuando se habilite va a ser sin público. No me animo a dar fecha y tendríamos que evaluar después comienza el fútbol cómo estamos para dar otro pasito más. Sebastián, perdoname que insista con este tema del fútbol y las fechas porque hay una cosa que no termino de comprender. O sea, es como que los entrenadores, los jugadores están esperando que oficialmente le digan comenzamos el primero y el dos o la fecha que sea y vos sabés que perfectamente las planificaciones de los equipos, vos sos un hombre de fútbol y los entrenadores necesitan hasta los preparadores físicos basar determinados entrenamientos pensando en una fecha. Lo que no entiendo es por qué no se le puede decir al fútbol que comienza el primero de agosto si los brotes, esto que hablás que es real, es así, lo que pasó en 33, puede pasar en agosto, en septiembre, en octubre, o sea, en plena competencia. ¿Por qué no se puede dar una fecha como otros rubros que han comenzado y bueno, y si tienen que pegar marcha atrás lo hacen? Eso es lo que no termino de comprender. A ver, una cosa es lo que puede pasar con la Liga Universitaria. Estaba hablando el nuevo presidente que el 13 comienza el campeonato. Comienza el campeonato, ojalá que no pase, hay un caso positivo, hay que tener un protocolo muy claro qué pasa en el caso positivo, pero se suspende la Liga Universitaria, se suspende el equipo, está todo bárbaro. A nivel del fútbol profesional es totalmente diferente y el fútbol sabe que cuando comienza, si para un equipo, acá se está jugando por mucho dinero, porque la clasificación en una Copa Libertadores es muy complicada, si mañana un jugador no puede jugar, se para el campeonato, yo lo hablaba con el presidente Alonso un poco metiéndome en un tema que no tendría que meterme, pero como futbolero, ¿cómo va a ser? Porque digo, hasta un máximo de cinco y depende de qué jugador, entonces creo que si el 15 de julio nosotros podemos confirmar la fecha del campeonato y queremos que se dé y que comience el campeonato y no tener una marcha atrás va a ser mejor para el fútbol profesional. Pero el retraso puede ser en cualquier momento. Va a ser mucho más transparente, pero para mí la fecha más importante era definir la práctica de los partidos amistosos, porque justamente lo que somos de fútbol, una cosa es la práctica individual y otra cosa de los partidos amistosos, siempre en los recesos, después del partido amistoso y yo creo que todos tenemos años en la AUF y muchas veces se decía que comenzaba el primero y después una semana más porque no se pagaban las deudas y eso pasaba. Acá sí tenemos 15 días compartidos amistosos, seguros, sin ningún problema de caso positivo, puede comenzar el primer fin de semana de agosto y ahí nos estamos trancando la estrategia. Yo lo hablé siempre y se lo dije a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también al coordinador de la Comisión de Científicos que es un hombre de fútbol, que 15 días antes tenemos que estar definiendo cómo comienza el campeonato y yo sé que esta semana hubo una reunión Consejo de Liga, no sé cómo se llama ahora, no sé si lo cambiaron los nombres, que de alguna manera definieron comenzando el primer fin de semana de agosto donde al principio sin fecha entre semana porque bueno, a los jugadores les va a faltar fútbol. Creo que está todo preparado y armado para comenzar el campeonato. Esperemos estos días, hay que evaluarlo, hay que hacer pasos cortos, hay que definir qué test se van a hacer. La idea es que no hacer test de vuelta a todos los jugadores sino test aleatorios a cada club, están los árbitros también y déjame mandar un mensaje, el primer partido va a ser el clásico, nosotros el lunes ya hablamos con el Ministerio del Interior y vamos a comenzar un trabajo que va a ser de concientización para todo el público. nunca y yo creo que le pregunto a ustedes pero para mí nunca se jugó un clásico a puertas cerradas sin público. La ambición, la pasión que tenemos para ir todos, todos los dirigentes están preguntando cuántas entradas quieren ir. Muchachos, cada uno a verlo en su casa, a verlo en televisión, no ir al estadio a sacarse una foto, alentar, no hacer pantalla gigante en los bares, a cuidarnos y esas cosas también son importantes prepararlas. Hablando del regreso del público, supongo que con la Comisión de Científicos deben haberlo valorado, una idea era algunos meses atrás donde uno podía plantear que durante este año no va a haber público. Ante los números, salvo el caso de 33, de mejora notoria de Uruguay, ejemplo a nivel continental y mundial del manejo de la pandemia, uno se pregunta si tal vez antes del fin de año con el mejor clima hay alguna chance y con distanciamiento social y con aforo limitado de que regrese el público a los escenarios. Mirá, de los tantos contactos que hemos tenido, OFI, la organización del fútbol interior, lo plantea directamente porque sus costos no los cubre la televisión como puede ser el fútbol profesional del AUF y ellos nos han dicho bien claro que si no pueden vender entradas, que ellos me decían que más o menos entre 200 o 250 entradas o un poco más, es la venta que tienen que tener para poder organizar el espectáculo. Nosotros le hablábamos que nuestra prioridad es que vuelva el deporte en general y también a nivel juvenil. Bueno, si tenemos que esperar a ver qué pasa en el resto de año para ver el aforo de cada estadio, para definir qué porcentaje de aforo puede envolver, importante que se libere y por eso el 13 a entrenar las divisiones formativas, que ahí no hay público, no hay costos a nivel del interior como a nivel de Montedeo, como todas las ligas. Fútbol infantil, también recibimos esta semana el protocolo del BFútbol, algo que mueve 70.000 niños que es tan importante que vuelvan al deporte, pero tenemos que pensar todo lo que hemos sido. a la familia y al mentor. Bueno, ahí va. Yo creo que ahí habría que aplicar como en las escuelas, ¿no? Como si vas a las escuelas y los hijos y los dejás. Sí, pero Roberto, una cosa es ir a la escuela que el padre deja al chico y a las 12 lo va a buscar y otra cosa es en el fútbol que vos no podés dejar al niño irte a buscar. Y aparte, lamentablemente, o algo bueno, en el BFútbol también está la familia, el padre, la madre, los abuelos, la torta frita, todos los creemos técnicos en la línea de acá, alentamos, bueno, ahí hay que hacer un protocolo o por lo menos tener una charla que Eduardo Monsegui está trabajando muy bien en ONFI con todas las ligas y también el oficial de cumplimiento que lo pedimos en todas las federaciones en ONFI tiene que haber que va a ser con seguridad el presidente de cada liga en la cual tiene que haber el distanciamiento y llevar al chico desde las prácticas a los partidos y enseguida para sus casas no quedarse en ONFI pasa muchísimo eso entonces de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado creo que venimos bien y la manera es cuidarse y uno se imagina un estadio centenario con un aforo limitado ¿eso no sería viable antes del fin de año? a ver sabemos que Lombardo está trabajando está trabajando pero vamos a ver pasos cortos vamos a la noticia importante es que el 13 estamos entrenando que ojalá los primeros días de agosto comience el fútbol vamos a seguir evaluando y vemos cómo va al público y antes que alguno de la mesa me salte y me diga pero va a abrir el teatro y van a abrir los shopping una cosa es hoy lo charlábamos pero a ver Martín una cosa es cuando vas a un teatro o mañana un cine que estás sentado y a lo mejor estás distanciado un metro yo no creo que ningún hincha de fútbol esté sentadito que aplaude que diga qué lindo gol qué linda jugada el juez se equivocó y no nos abracemos en un clásico o no nos acerquemos a la red al alambrado a acordarnos del juez o alentar el nueve que hizo el gol entonces todas esas cosas pasan todos somos hombres del deporte y esas cosas hay que cuidarlas y por lo tanto vamos de a poco vamos a esperar qué pasa con estas etapas a ver cómo seguimos o sea que es evitar no pensamos en público hoy en día por el tema de las reacciones de la gente las aglomeraciones son las cosas que no podemos permitirlas desde el fútbol y dejame salir del fútbol e ir a otra a la federación ecuestre como es el raíz que es algo que en el interior es una fiesta el raíz de por sí no trae inconvenientes pues no existe un raíz sin baile sin la comida el asado con cuero al lado y todo el pueblo que se acerca esa aglomeración no la podemos hacer estamos en tiempo no se olviden de los periodistas de los comunicadores también en los eventos que también supongo que va a haber un protocolo si ya fue presentado del ciclo periodista deportivo y este tanto a nivel del AUS como para el básquetbol y a nivel de la secretaría bien Sebastián un placer gracias por la invitación yo digo hoy recordamos hablamos de Sudáfrica en este mismo estudio antes del mundial cuando había tanta crítica y se hablaba de que podía venir otro entrenador concretamente se hablaba mucho de Diego Aguirre yo le hacíamos un programa que se llamaba Sensación Mundial y yo le digo al presidente del AUF en ese momento bueno y ya se hablan de los cambios y me mira serio y me dice y si Tabar es un gran mundial ¿quién lo saca? mirá después la verdad que creo que recién nos abrazamos un poco con Andrés y el recuerdo del mundial para nuestra generación va a ser algo imborrable fue de las experiencias más lindas que me pasó muchos me preguntan ¿qué era más difícil la AUF o la secretaría con el COVID-19? y yo le digo por lo menos la AUF tuvo esos momentos increíbles recuerdos no solamente lo que fue el partido con Gana que uno no me olvido más lo que fue el cuarto puesto la Copa América la clasificación a todos los mundiales juveniles y mayores la clasificación del fútbol femenino la vuelta la selección uruguaya a los Juegos Olímpicos ojalá si el 50% se puede lograr a nivel de los deportes voy a estar feliz y que se vaya el COVID rápido algo para cortito para ver si lo podés descartar porque el otro día estaba escuchando un medio argentino y realmente ellos hablaban de la posibilidad de que Uruguay pueda albergar partidos de Copa Libertadores para ser una especie de lo que es Portugal en Europa con la Champions más allá de este rebrote que hubo en Portugal ¿eso el Uruguay ya lo puede descartar o hay alguna posibilidad? mira esa pregunta tiene dos respuestas una del punto de vista de la Secretaría y que hemos trabajado desde la vuelta de la Semana Santa con protocolos pensando la importancia que los deportes sirvan para reactivar los motores de la economía para eso nos movimos primero el lunes se firma un protocolo del Ministerio de Salud Pública que cada persona que viene del exterior va a tener que tener un test con menos de 48 horas sube al barco sube al avión también cuando baje otro test más si da negativo siete días y después puede volver a la actividad si da positivo por supuesto cuarentena y el prestador de servicio hemos mandado cartas para la vuelta de la Fórmula E este año en Uruguay hemos hablado con la Unión de Rugby para hacer el Sudamericano de Rugby este año en Uruguay con invitación de algunos otros países más y hace un mes Ignacio Alonso me invitó a la Asociación Valle de Fútbol y nosotros le dimos la garantía de que la final de la Libertadores del 2022 esté con respecto a la Libertadores de este año hoy por hoy son especulaciones ustedes saben mejor que yo que faltan 93 partidos que faltan 64 partidos para terminar la fase después 16 para octavos 8 para cuarto semifinal y final no Sebastián y yo estaba sacando una cuenta tenés 30 equipos visitantes porque solo los grandes son locales tenés 7 equipos brasileños 5 argentinos por nombrar los países que la están pasando mal y saqué a vuelo de pájaro 1500 personas de delegaciones sin contar árbitros veedores dirigentes a nivel de Colmebol en nuestro país estamos pensando en eso para completar fase de grupos y después las eliminatorias los playoff las eliminatorias que ojalá que es más complicado todavía que las libertadores porque son jugadores que están viniendo de otros países acá lo que yo estaba hablando de las experiencias son selecciones que vienen sea de rugby o pilotos que van a estar en un hotel que van a hacer cuarentena juegan un domingo 15 días o se van pero la eliminatoria no puede hacer cuarentena los jugadores que vienen del exterior que cuarentena van a hacer si los clubes te lo dan 5 días antes bueno por eso el tema de las eliminatorias si tengo que jugar una fichita yo no creo que en septiembre va a ser muy difícil que vuelva pero el tema de la libertadores a ver desde la presidencia desde la secretaría estamos abiertos estamos trabajando el doctor José Veloso ha recibido protocolos de la Comebol porque sabemos que es un número que está muy acercado y ojalá por lo que es el turismo los motores de economía esto se pueda dar se puede reactivar ahora hoy por hoy es una especulación la vuelta a la libertadores está en el lugar gracias Sebastián un placer Sandra tiene algo para agasajarte muy bien y despedir bueno le agradecemos mucho a Sebastián Bausá que haya estado con nosotros hoy aquí en Punto Penal por eso queremos hacer la entrega de esta camisa de Julio Selman acompañada también por esta corbata de Julio Selman creo que la va a lucir estupenda Sebastián muchas gracias Sandra no por favor igual vale la pena volver a Punto Penal y salir bien vestido exactamente y también puede conocer la gran variedad de prendas y los grandes descuentos de Julio Selman en Andes 1415 en Montevideo y en Punta del Este en Punta Shopping y la 31 y Gorlero así que muchísimas gracias Sebastián por estar hoy con nosotros con nosotros